Hoy vamos a hablar de triatlón. Dentro intro. Como bien sabéis, el triatlón es un deporte individual de resistencia que reúne tres disciplinas deportivas. Natación, carrera a pie y ciclismo. Se caracteriza por ser uno de los deportes más duros y el número de adeptos ha ido creciendo a raíz de Sydney 2000, que fueron los Juegos Olímpicos en los que apareció por primera vez el triatlón como modalidad olímpica. Hay una leyenda que dice que el triatlón aparece en 1978 a raíz de una apuesta que tienen unos marines en Hawái, de aquí que luego apareciera el aeronave de Hawái, y los marines apostaron a ver quién era el deportista más completo. Si un nadador, un atleta o un ciclista. Pero, según Scott Inley, entre 1920 y 1930, en Francia, aparece, según el periódico L'Auto, Le Trois Sport, Le Cours de Deguillard y Le Cours de Touche-à-Tout, que son tres carreras que parecen ser un pretriatlón. En 1974, en San Diego, la Mission Baitriathlon fue el 25 de septiembre, y es lo que ya se considera como triatlón moderno. Participaron 46 atletas. Pues bien, tanto esta primera carrera moderna como las francesas tienen en común que el orden era inverso. Es decir, primero corrían a pie, luego iban en bici y por último nadaban. Se considera fecha oficial este 25 de septiembre de 1974, porque desde 1930 al 74 no hay noticia de triatlón. Por lo tanto, no solo es que sea el triatlón moderno, es que se considera como la primera carrera oficial de triatlón. Vamos con las distancias. El Ironman, que es la carrera más dura, son 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros a pie. La modalidad olímpica es inferior, tiene 1.500 de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros a pie. Cuando hay un debutante, cuando alguien se quiere iniciar en el triatlón, la modalidad de sprint son 750 nadando, 20 en bici y 5 a pie. Luego está el Iron Kid, que es para los pequeños, que sería la mitad del sprint, pero para todavía más pequeños, aún no hay distancias menores incluso. La Unión Internacional Triatlón, la ITU, es la que se encarga de regular todo esto y de sancionar. Y luego existen otras modalidades de triatlón. Tenemos el duatlón, que es carrera a pie, ciclismo y carrera a pie. O el duatlón de montaña, que es carrera a pie, ciclismo con bicicleta de montaña y carrera a pie. Tenemos el aquaclón, que es lo mismo pero con natación. Carrera a pie, natación, carrera a pie. Y luego existe el triple tri. El triple tri son tres triatlones seguidos en el mismo día y sin descanso. Y luego está el cuatriatlón, que añade el piragüismo. El triatlón blanco se practica en invierno y sustituye la natación por el esquí de fondo. En duatlón, el de mayor exigencia se conoce como powerman, que son 10 kilómetros, 150 kilómetros y 30 kilómetros. Si os ha gustado el vídeo como al perro que ladra porque le ha gustado, podéis suscribiros, podéis comentar no me queráis, podéis sobre todo compartir el vídeo, por favor. Y nada, nos vemos después de Navidad. Pero hasta entonces, ¿qué podéis hacer? Podéis seguir la Pizarra de Dog por Twitter, que está activo todos los días a todas horas. Escuchar los podcasts en ebooks de la Pizarra de Dog, que ahí van a haber programas durante todas las Navidades. Y hasta la próxima.